Sergio y Miguel son los dos investigadores que por parte del equipo de la Junta y del equipo del Instituto Urbanística están llevando adelante este proyecto, ya que el marco que ha creado este foro ha sido el proyecto, vamos a intentar comprender un poco de qué se trata el proyecto de una manera sencilla y en qué momento estamos de él. Gracias. Muy bien, bueno, como decía Juan Luis, el objetivo de este seminario era sobre todo disfrutar y aprender de las ponencias que hemos tenido tanto esta mañana como en el día de ayer, pero sí que nos permitiréis que, aunque sea brevemente y ahora más que nunca, sí que contaros en grosso modo en qué consiste este proyecto Intenspa, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que tenemos previsto para próximas fechas. Intenspa es un proyecto europeo dentro del programa marco H2020 que se corresponde con un programa, una línea de financiación que se orienta, que pone el foco sobre las administraciones públicas para reforzar su capacidad a la hora de llevar a cabo políticas energéticas sostenibles. En el caso de nuestro proyecto, el planteamiento es desde una doble vertiente, juntando el factor energético con el factor espacial. ¿Por qué? Pues porque es evidente que las políticas energéticas tienen unas repercusiones espaciales muy claras a todas las escalas, desde lo territorial hasta el diseño urbano y arquitectónico y, por otro lado, también las políticas de planificación espacial, territoriales y urbanísticas pueden hacer mucho en favor de la sostenibilidad energética y yo creo que la mejor prueba que hemos tenido estos últimos días es difícil conseguir. A partir de este acercamiento, Intenspa lo que propone es un intento de conseguir una mayor coordinación entre ambos tipos de planificaciones, en el sentido de que los potenciales beneficios, si eso se consigue, pues son ciertamente amplios. La cuestión, ¿dónde está la problemática en ese sentido? En que tanto tomadas por separado como en este intento un poco lístico, este tipo de planificaciones apelan e implican a una serie de agentes muy diversos que muchas veces mantienen posturas que pueden ser difícilmente conciliables. Y, por otro lado, el proyecto también plantea que este tipo de planificaciones siempre tienen que tener presentes el contexto social y económico en el que se realiza. Entonces, juntando de alguna forma esta reflexión de partida, nuestro proyecto lo que intenta es generar una manera diferente de trabajar dentro de las administraciones públicas para que conseguir que efectivamente haya una mejor coordinación entre todos los agentes que intervienen en la planificación energética y en la planificación espacial y que de esa manera se obtengan planes que sean viables económicamente, por supuesto, pero que también sean socialmente beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía y que en ese sentido también permitan avanzar en los objetivos de sostenibilidad que evidentemente son imprescindibles. ¿Esto qué implica? Bueno, este esquema lo resume un poco. Implica un trabajo a múltiples escalas con el sector público, con el sector privado, con agentes de todo tipo, desde la ciudadanía hasta las universidades y desde un esfuerzo que, como digo, pone el primer foco en la propia administración. Ayer se hablaba, por ejemplo, en Vitoria, a veces son los propios departamentos de la propia administración los que no se acaban de coordinar. Este proyecto intenta empezar por ahí y luego incorporar a toda esa potencial constelación de actores que tienen una voz que hay que escuchar, que hay que tener en cuenta y que puede efectivamente aportar unos beneficios. Pasamos rápidamente a desarrollar el proyecto, lo vamos a contar a través de sus objetivos porque, en primer lugar, esta nueva forma de trabajar que el proyecto quiere impulsar si en algo se basa en el aprendizaje, en el aprendizaje dentro de cada uno de los países participantes pero también de entre todos los países que participan en el proyecto. De ahí que este primer objetivo sea este clúster de regiones europeas. Como cualquier proyecto europeo, aquí hay implicados varios países, países que evidentemente tienen culturas de planificación tanto en lo energético como en lo espacial que muchas veces son totalmente diferentes, pero que en ese sentido son también una enseñanza muy útil. Entonces, en nuestro caso, el proyecto participa, por supuesto, España y además participa también Italia, Grecia, Países Bajos, Dinamarca, Eslovenia y Letonia. Evidentemente, también hay que guardar una serie de principios metodológicos comunes para que, de alguna forma, luego los resultados puedan ser comparables. En ese sentido, y como digo, ya que el foco está en la administración pública, pues en cada uno de estos siete países participantes siempre hay al frente una administración que, de alguna forma, tiene a su alrededor una serie de instituciones de distinto tipo. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, pues es la Universidad de Valladolid, a través del Instituto de Urbanística, empresas con experiencia en temas de financiación o en temas, por ejemplo, de planificación de infraestructuras o de agencias de desarrollo local que, de alguna forma, les ayuden a poner en marcha, a engrasar estos mecanismos innovadores de trabajo. Más concretamente, el proyecto trabaja a unas escalas que se mueven entre lo local y lo regional. Os hablaba de los países, pero bueno, más específicamente aquí en este proyecto participa el municipio de Groningen, en Holanda, en la región de Castilla y León, aquí en España. El Midelfar, que es un municipio de Dinamarca dentro de una pequeña región, la región del Triángulo. Zemgale, que es una región de planificación, una cierta estructura provincial de Letonia. La región de Calabria, en Italia. La región del Mura, en Eslovenia. Y Carditsa, hasta hace unos años prefectura, es una especie también de provincia dentro de la región griega de Tesalia. Bien, a partir de aquí, evidentemente, ¿cuál tiene que ser el punto de partida del proyecto? Aprender de lo que ya se ha hecho. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo fue intentar reunir experiencias interesantes desde el punto de vista de la planificación energética, de la planificación espacial. Proyectos que ya han intentado avanzar en este camino compartido entre ambas. Ponerlas de alguna forma todas juntas y ver qué enseñanzas podíamos sacar de cada una de ellas. Y de alguna forma, además, eso intentar volcarlo en una base de datos que quedase también como uno de los resultados del proyecto, incluso posteriormente a su finalización. Que eso se convirtiese en una base de datos accesible al público a futuros proyectos europeos y generar una base de conocimiento útil en ese sentido. Nuestro trabajo en ese sentido se articuló en dos grandes grupos, podríamos decir. El primero de ellos es esto que podríamos llamar materiales en el sentido de documentos, publicaciones, guías que hayan incidido en este tipo de cuestiones. Aquí, bueno, traigo simplemente un ejemplo. Es concretamente esta publicación de BC en Ecología que mencionaba ayer Salvador Rueda, Certificación del Urbanismo Ecológico. Bueno, no es simplemente citarla o recogerla, sino que también se hace un esfuerzo por una especie de clasificación que luego permite hacer búsquedas cruzadas, materiales que tienen puntos en común y que se han elaborado a lo mejor en países con contextos diferentes. Y luego también unos pequeños resúmenes en términos de contexto, contenidos, conclusiones, aplicabilidad, que de alguna forma le den un valor añadido a ese material que de alguna forma nos estábamos apropiando. Y también hicimos este mismo trabajo con respecto a casos de estudio. Aquí, pues, entraban desde proyectos concretos aplicados hasta, por ejemplo, proyectos europeos. Este es el proyecto Domoti que nos explicaba ayer Jesús Díaz. Una vez, bueno, esta sí que quiero mencionároslo. Como digo, se hizo una base de datos que no es solo interna, sino que se ha volcado en la página web del proyecto, intenspa.eu. Podéis entrar ahí y ahí tenéis esas posibilidades de búsqueda básica, búsqueda avanzada por campos para que podáis utilizar esta base de datos que hemos elaborado. Bien, como decía, a partir de aquí, una vez tenemos ese conocimiento reunido, pues, hay que poner en marcha este mecanismo de trabajo, que es lo que se denomina, lo veíais también ahí en el cartel, esto del Regional Living Lab, del que hablaba antes también Alfonso. Nuestra idea de Living Lab, en el fondo, es un ecosistema de innovación. Juntar a gentes diversos con voces interesantes que escuchar para que haya un aprendizaje mutuo que luego también sea productivo, pueda llevar a, en este caso, en nuestro proyecto, un plan de energía sostenible e integrado. Bueno, aquí explicábamos un poco, ¿no? Esta es la metodología que articula nuestro proyecto y este puede ser un poco el esquema, la autoridad pública que se sitúa en la coordinación, el soporte técnico por parte del resto de los socios del proyecto y luego todo lo que son los agentes ya de cada región o de cada municipio participante que son llamados a participar y que, para llegar a ese plan que tiene que ser el producto final, en un proceso que es largo y que incluye, pues, por ejemplo, sesiones de capacitación como puede ser esta y apoyo por parte de socios externos, etcétera, etcétera. A partir de aquí, como digo, el objetivo es diseñar ese plan y esta, de alguna forma, es la fase en la que nos encontramos actualmente. Sí que me interesa rápidamente decir cómo hemos llegado a esa fase. Bueno, pues, con todo este trabajo previo que veis ahí, ese step one, que incluye un análisis de contexto, qué tiene Castilla y León que no tienen otras regiones, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, qué stakeholders, qué agentes tenemos que contar con ellos para poner en marcha nuestro Living Lab y luego empezar con ese proceso de codecisión, ¿no?, que viene ahí, de coplaneamiento, planeamiento conjunto, planeamiento en ese sentido colaborativo para llegar a ese plan holístico que también, como digo, se alimenta de estas sesiones de formación, de lo que dentro del Living Lab unos socios aprenden de otros. Y luego, a partir de aquí, la fase final, que es la que empezaremos fundamentalmente ya a partir del año que viene, es lo que nosotros hayamos aprendido a través de esta especie de plan piloto, intentar llevarlo a otras regiones de España para que, en fin, intentar transmitir que es posible hoy en día poner en marcha mecanismos innovadores de toma de decisiones. Os queríamos contar rápidamente un poco qué se está haciendo en otros, en el resto de países que participan. Bueno, aquí, por ejemplo, en Holanda hay una cuestión de transición desde una dependencia casi total del gas natural hacia energías renovables por un problema que han tenido con un problema de terremotos. En el caso de Midelfare hay un planteamiento de reforzar unas redes térmicas muy potentes que ya tienen en marcha. En Letonia el foco lo están poniendo en una transición en cuanto a las redes de transporte. Calabria están todavía sin acabar de decidirse, pero bueno, hay una especie de intento de conciliar planificación de la agricultura, planificación del desarrollo urbano desde el punto de vista también del fomento de la economía local. En el caso de la región del Mura, su planteamiento es de un plan de acción. Tienen ya una base incipiente que de alguna forma quieren consolidar en cuanto al uso de energías renovables. Y en el caso de Cardissa quizás sea el caso más práctico. Quieren poner en marcha una central de biomasa como un primer intento de introducir energías renovables en una región que por otro lado tiene un gran potencial en biomasa. Y finalmente el caso de Castilla y León que va a contar mis compañeros. Bueno, pues hemos visto un poco el marco general, el marco europeo y ahora es momento de que yo os cuento qué hacemos en Castilla y León, en qué consiste ese plan de energía sostenible e integrado que nosotros llevamos casi dos años trabajando. En primer lugar, bueno, la base de trabajo es esa metodología Living Lab que se basa en desarrollar esas relaciones institucionales y elaborar ese panel de expertos adecuado que integre representantes relacionados con la planificación espacial energética relevante de todos los sectores y esa fue la primera parte que hicimos. Aquí podéis ver cuál es el Living Lab que nosotros hemos configurado. Evidentemente con la Junta de Castilla y León y el Instituto como los dos socios del proyecto dentro del núcleo central de este grupo y con una primera nivel de relación con los dos organismos regionales encargados, por un lado, de la planificación espacial, la ordenación del territorio y proyectos en este sentido, como sería la Sociedad Pública de Infraestructuras, que comentaba Llerángel, que estaba desarrollando diferentes proyectos en cuanto a explotación forestal y redes de calor, y por otro lado, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León encargado de todo el desarrollo energético de la región. A partir de ahí, identificamos cuatro polos principales. Por un lado, las autoridades públicas, que son fundamentales, puesto que la Junta de Castilla y León representa ese nivel regional. Como autoridades locales participan diversos ayuntamientos, destacando por encima de todos el de León, ya que, como comentaba Ángel, tenemos un ejemplo allí de un proyecto como el que estamos trabajando, de redes de calor y planificación espacial. Primero, el tema del sector privado, tanto con empresas del sector energético como con empresas de ingeniería. Y, por último lado, que también sería la última, pero no la menos importante, la sociedad civil, que normalmente se trata de la parte que menos integrada está en estos aspectos de planificación regional. Por último, el cuarto campo, este que hemos denominado expertos o instituciones de investigación, instituciones tecnológicas, que serían los que completarían este círculo. Bueno, esto por pasarlo rápido, lo comentaba ayer Ángel, todos los socios que contamos en el Regional Living Lab, y os paso a contar en qué consiste el trabajo y qué es lo que hemos hecho. El trabajo de diseño del plan de energía se desarrolla a lo largo de cuatro fases. La primera fase es un análisis contextual, definir cuáles son las bases sobre las que vamos a trabajar, cuáles son las características propias de Castilla y León. Hemos visto que estamos trabajando en siete regiones europeas diferentes, y evidentemente cada una tiene unas características, tiene una casuística especial, y por lo tanto lo que nosotros hagamos en Castilla y León, pues puede que sea parecido o no a lo que hagan en Carvitsa o a lo que hagan en Middle Park, en función también de esas características del lugar. Entonces, nosotros hicimos este contexto regional en primer lugar, donde identificamos seis aspectos generales que establecían las bases para empezar a tener en cuenta, desarrollar esta planificación integrada, energía y ordenación del territorio y urbanismo. En primer lugar, el tema demográfico. Nos encontramos en una región que se caracteriza por una muy baja densidad de población. Es la tercera región más larga de toda la Unión Europea, y que a pesar de esta baja densidad de población general, se da el fenómeno de que esta población se concentra principalmente en núcleos urbanos, por lo que en ciudades, por lo que se genera una gran diferencia de casuísticas entre los entornos rurales y los entornos urbanos. En segundo lugar, el tema energético. Ya que la región tiene un amplio potencial en explotación de los recursos naturales que tiene para generación de energía, principalmente energía térmica. Actualmente, la producción de la energía térmica en base a fuentes renovables es el 20%, y por lo tanto, gracias a estas grandes masas forestales, tenemos una gran capacidad de mejora. En cuanto al panorama socioeconómico, es a nivel de Castilla y León, pero es un poco a nivel general. Principalmente afectado por la crisis económica, que al final nos lleva a un tema de un alto nivel de desempleo, bajos ingresos y que, por lo tanto, ha generado una tendencia creciente en los últimos años de pobreza energética en la región, y que a través de este proyecto también intentamos darle solución. Los últimos aspectos. Administración. Si existe planificación integrada o no en la región y la complejidad del sistema, pues bueno, vivimos en un país que tiene un sistema de gobierno bastante complejo, con los cuatro niveles que ayer se comentaban, llegando incluso hasta las propias comunidades de vecinos, y entonces poner de acuerdo que trabajen en equipo, con los mismos objetivos y los mismos puntos en común, pues muchas veces es muy difícil. Uno de los primeros elementos que nosotros identificamos a la hora de empezar a trabajar en este proyecto, es que el urbanismo y la planificación energética se han hablado poco o muchas veces ni se han hablado. Entonces creemos que es un problema, ya que hemos identificado que tienen muchos puntos en común y por lo tanto nosotros también estamos intentando buscar ese lenguaje común que unifique ambos campos. Junto a este contexto regional hicimos un análisis DAFO que nos ayudó a ver un poco mejor este análisis contextual, caracterizarlo en base al tema de la planificación regional. Comentar también que partimos de una normativa inicial de referencia regional, por un lado en el tema del urbanismo, la estrategia de regeneración urbana de Castilla y León, que tiene una visión clara de la regeneración urbana como instrumento de intervención en las ciudades, pero desde una perspectiva integral. O sea, es una regeneración urbana que integra aspectos energéticos y que busca una resolución integral de los problemas. En el otro lado, en el tema de la planificación energética, tenemos la estrategia térmica renovable de Castilla y León, con un objetivo en el año 2030 de que el total de la demanda energética térmica que se produzca en la región sea suplido a través de una producción renovable e introduciendo criterios espaciales a la hora de la explotación de los recursos forestales. Por lo tanto, aunque la región no haya tenido, no tenga una planificación integrada, sí que ha tendido en los últimos años con las últimas políticas y así en concreto con estas dos estrategias a buscar ese camino de entendimiento, a buscar puntos en común con el otro lado de la autovía y nosotros lo que pretendemos es introducirnos en el medio. Entre estas dos estrategias, coger los puntos en común que puedan tener ambas y tratar de por ahí buscar ese modelo, ese plan de desarrollo integral de la región. Para terminar con esta fase inicial, identificamos una serie de experiencias exitosas en el tema de la explotación de biomasa y realizamos tres visitas a ejemplos claros que además con una casuística muy diferente para obtener un buen punto de partida. Por un lado, la red de calor de la universidad, desarrollada por Somacil, que es un ejemplo de red urbana de calor en un carácter institucional, principalmente para edificios públicos. En contraposición, el proyecto CityFight es un proyecto de Cartif que ha intervenido, están terminando ya las últimas fases, han intervenido en Laguna de Duero sobre un polígono, sobre un conjunto de torres de viviendas con una rehabilitación de fachadas, mejora de eficiencia energética y por último introduciendo una red de calor alimentada por biomasa, que sería un ejemplo de red de calor urbana para fines residenciales, en contraposición a la red de calor de la universidad. Y por último, el ejemplo de la central térmica de Cuellar, que es la red de calor más antigua de España, es del año 1999, si no me confundo. Y, bueno, la analizábamos también como este ejemplo, frente a los dos ejemplos de ámbito urbano que teníamos, pues este ejemplo de carácter rural. Una vez que teníamos como esta base de partida, decidimos identificar cuál es la problemática regional. En el conjunto de trabajo, junto a todos los agentes del Living Lab, realizamos esta categorización de problemas que identificábamos en relación al tema de la energía y la ordenación del territorio que afectaban a la región, categorizándolos en estos nueve campos de actuación. Y a partir de aquí, se valoraron en base a dos aspectos principales. Por un lado, el impacto que podían tener para el desarrollo regional estas cuestiones, estas 23 cuestiones, y por otro lado, la importancia para los agentes de la región de satisfacer o de resolver, dar respuesta a esta problemática. Esto nos permitió, frente a 23, que es un número muy amplio y a lo mejor no se puede dar en una primera aproximación, respuesta a todas, identificar un primer grupo que serían las que identificamos como de alta importancia y de alto impacto a las que el plan de energía que nosotros diseñamos debe prestar especial atención. Me gustaría destacar tres por encima de todas, que sería una, la capacidad real de decisión. Se ha hablado aquí, a lo largo de esta jornada y media, de que las cosas que se hagan se apliquen, no se queden simplemente en papel y se guarden en un cajón, sino que ese compromiso de la Administración siga una vez que termine el proyecto. En segundo lugar, ese aprovechamiento de los recursos naturales propios, la amplia capacidad de espacio forestal que tiene la región, que podría ser utilizada para explotación energética térmica, y por último, la oposición social que nos hemos encontrado, creo que a nivel general, las ponencias que se han visto en estos días, se ha comentado infinidad de veces, hay que ver cómo luchar frente a esa oposición social a los cambios, que muchas veces es simplemente una falta de información contrastada. Bueno, una vez terminada esta fase, pasamos a la fase 2, que sería ya perfilar en qué consistiría el plan, definir los criterios básicos del plan en lo que nosotros denominamos visión regional. Esta visión regional la articulamos en base a tres campos principales que tenéis ahí. Por un lado, la dimensión energética de la planificación, identificando las tecnologías que nosotros consideramos más útiles para desarrollar en Castilla y León, que sería por encima de todas, como hemos comentado, atendiendo a esa problemática, la biomasa, pero con otras tres tecnologías que pueden servir en determinados aspectos como complemento a ella, que sería la geotermia, la aerotermia y la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Y a partir de la aplicación de estas tecnologías, los objetivos que nosotros perseguimos con este plan es aumentar la eficiencia energética, conseguir una mayor penetración de producción de energía renovable, el aprovechamiento de los recursos naturales propios y como consecuencia de todas ellas también, pues esa reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y la reducción de la demanda energética. En el campo de los aspectos urbanísticos, la dimensión urbanística del plan, por un lado, tenemos los ámbitos que nosotros identificamos más adecuados para intervenir actualmente en este nivel de desarrollo con el plan, que por un lado serían el sector residencial y el sector servicios, ya que son los que el planteamiento que nosotros hacíamos en cuanto a temas de redes de calor, pues son los que tienen una mayor facilidad de incorporarse y del mismo modo incorporamos también las áreas forestales y agrícolas como esos espacios donde se va a realizar la explotación para la obtención energética. Y las estrategias que nosotros identificamos para actuar en estos campos, por un lado, el tema de los district heating, de las redes de calor, con una relación muy directa y muy estrecha con la regeneración urbana. La regeneración urbana es un aspecto fundamental a la hora de plantear este tipo de proyectos. Y por último, con la inclusión de esas smart grid, de esas ticks, que después de la ponencia de ayer, pues tendremos que plantear que sean green ticks, como nos comentaba ayer Jesús. Y por último, en la dimensión socioeconómica, ya que, bueno, digamos que engloba un poco también a estas dos, por un lado, las condiciones en las que nos encontramos pues es esa oposición social, ese intento de un desarrollo de modelo de economía circular, ya que explotar estas áreas rurales del entorno que tengan una generación de un desarrollo económico y a partir de ahí luego el consumo en los núcleos urbanos. Y ese gran potencial del territorio. Con estos objetivos, ya no solo el desarrollo de la economía circular, sino también luchar contra la despoblación que sufrimos especialmente aquí en Castilla y León en los núcleos rurales. Si nosotros conseguimos generar una red productiva en torno a estos núcleos de explotación de recursos forestales, de generación de energía, de procesamiento de recursos, pues podemos conseguir un impacto económico importante que asciende a la población en estas áreas. Y también al mismo tiempo ese impacto que queremos conseguir en las áreas urbanas, ya que con la implementación de estos proyectos, consiguiendo mejorar la eficiencia, reduciendo la demanda, generando estas redes, pues podemos mejorar la calidad de vida y residencial de los usuarios. Estas tres dimensiones que tienen parcelas separadas se encuentran conectadas transversalmente por la gobernanza. Esta gobernanza que comentaba también antes Alfonso en su intervención que al final debe existir ese liderazgo que guíe este tipo de proyectos teniendo en cuenta estas tres dimensiones. Bien, es cierto que, así dicho, todo es muy bonito y se puede hacer, pero existen una serie de retos y barreras que hemos definido en base a, hablando con todos los agentes, pues bueno, cada uno puede aportar lo que conoce más desde su campo de trabajo y por lo tanto nosotros aquí les agrupamos en estos principales retos a los que nosotros nos tenemos que enfrentar. Por un lado estarían esas barreras sociales que ya las he comentado el tema de la oposición social, efectos NIMBY, las barreras legislativas hemos encontrado que, por un lado, en algunos aspectos existe una sobre regulación que limita mucho las actuaciones, pero es que en otros aspectos similares lo que hemos encontrado es una falta total de regulación. Entonces, bueno, hay que buscar ese punto de equilibrio común para que no haya ni de más ni de menos. En el tema financiero, pues evidentemente nos encontramos ahora mismo en un modelo donde predomina la inversión pública y tenemos que tratar de buscar modelos alternativos de financiación que nos permitan reducir esa inversión pública y buscar aumentar la inversión privada y, idealmente, conseguir la participación de los usuarios en el proceso productivo. En los dos últimos, las barreras institucionales, pues principalmente se basan en el tema de los problemas de comunicación entre departamentos. Hemos dicho que tenemos cuatro niveles de gobierno con departamentos diferentes para cada una de esas dimensiones a la hora de desarrollar. Entonces, hay que conseguir que es toda esa amalgama de personas, de organizaciones, organismos y demás, pues trabajen en equipo y se entiende. Y, por último, hablar de las barreras físicas, ya que, aunque planteemos una solución inicial de redes de calor, evidentemente, las condiciones físicas del territorio, las condiciones físicas del lugar en el que vayamos a actuar, nos van a definir si esa actuación es idónea o no, porque, bueno, no es una solución ideal que valga para cualquier lado, que se pueda aplicar en Valladolid, en Medina o en otra ciudad de la región. O sea, hay que estudiar las condiciones específicas del lugar. Una vez teníamos esta visión regional que nos definía el perfil del plan, ya tocaba pasar a la fase 3, que era diseñar el plan. Bueno, una vez que ya sabemos cuáles son los puntos de partida y cómo queremos que sea, vamos a hacerlo. ¿Qué va a ser el plan? Entonces, era esta fase 3 en la que nos encontramos actualmente a punto de terminarla sobre el plan de energía sostenible e integrado. Y la cuarta fase que vendrá después, a posteriori, en la fase final del proyecto europeo que termina en julio del año que viene, pues es realizar una evaluación del plan recibiendo un feedback externo que nos permita sobre las actuaciones que nosotros planteemos por recibir opiniones y mejorar o redefinir aquellas actuaciones que veamos que no han sido del todo acertadas. ¿En qué consiste el plan? Esto es el medio de la cuestión. Nosotros, en base a este trabajo y planteando el tema de las redes de calor, lo que identificamos es que lo que en vez de tomar un enfoque de caso práctico de aplicación, era mucho más interesante y mucho más útil para nuestra región, generar un marco general de referencia que permitiera guiar el desarrollo de este tipo de proyectos en el futuro. Existen experiencias, tres que he comentado y alguna más, que se han desarrollado pero con criterios muy diferentes a la hora de la aplicación entre unos y otros y proyectos que en unos sitios se han desarrollado con problemas mínimos, en otros han tenido unos problemas enormes. Entonces, nosotros creíamos interesante generar ese marco general de referencia que incluía estos criterios en relación al suministro de energía térmica a través de redes de calefacción en áreas urbanas y con un aspecto fundamental que sería incluyendo una estrategia clara y efectiva de comunicación. El problema de la comunicación y contar con todos los agentes relevantes en el proceso es fundamental y por eso tenemos que saber no sólo decir cómo se va a hacer sino saber comunicar esas líneas de actuación. Entonces, siguiendo en el proceso de trabajo en relación a todo este análisis contextual a la identificación de la problemática y a la visión regional con los retos identificamos que estas directrices para el desarrollo sostenible y la gestión íntegra de redes urbanas de calor se tenían que articular en base a cinco grandes puntos que recogerían las principales líneas de actuación que nosotros plantearemos que son las que estamos definiendo en esta fase de trabajo y que creemos que son las adecuadas para generar ese marco general y que permita a todas aquellas tanto administraciones públicas como empresas privadas como iniciativas ciudadanas que quieran desarrollar este tipo de proyectos pues tengan ese espacio general de conocimiento o de información para poder llevarlos a cabo. Perdón, estos cinco campos generales serían por un lado esa mejora del marco normativo o identificar qué actuaciones sobre el marco normativo ya sea simplificar algunas de las normativas existentes o generar normativas nuevas sean necesarias. En segundo lugar la orientación de los proyectos energéticos es decir introducir criterios relativos a el tipo de proyectos energéticos que se tienen que plantear ya sea bien la definición de una masa crítica el tipo de situaciones o soluciones o tecnologías energéticas que se van a emplear. En tercer lugar el tema de las estrategias de planificación espacial en relación a esas estrategias que he comentado antes en la visión que habíamos identificado pues ver de qué manera se articulan o se aplican al desarrollo y a la evolución de estas redes de calor. En cuarto lugar las buenas prácticas de gobierno y gestión del proyecto identificar medidas que puedan favorecer pues una gobernanza y una gestión más adecuada de las redes de calor no sólo para la propia empresa suministradora la propia empresa promotora sino también para el propio usuario que al final es el que disfruta de los beneficios de esta red pues que pueda tener también ese conocimiento del proyecto y por último aunque posiblemente y viendo lo que es la más importante son esas acciones de comunicación y participación es decir conseguir llegar al ciudadano de una manera efectiva conseguir hacerle partícipe conseguir involucrarle en estas iniciativas en estos proyectos en estos planteamientos de redes de calor ahora mismo el proyecto estamos en esta fase tenemos intuidas las líneas concretas de actuación dentro de cada uno de estos campos y vamos a seguir trabajando sobre ellas que es el proyecto más o menos estará terminado a febrero del año que viene en paralelo a este proceso de trabajo de las redes de calor hemos contado con un enfoque de caso de estudio que en este caso es León comentaba antes ayer Ángel como un caso real de aplicación que nos permita conocer la casuística real situaciones concretas reales y que nos permitan obtener también información para a la hora de identificar esos problemas esa visión regional que nosotros queremos generar pues también a través del caso concreto de en este caso León pues es un camino de ida y vuelta muy necesario ¿por qué León? pues porque León cuenta con una zona en el norte que aglutina un conjunto de situaciones muy adecuadas y que se alinean bastante con los objetivos y los principios del proyecto Intenspa del plan que nosotros estamos trabajando por un lado hay un proyecto de red de calor de la empresa de Somacil que tiene como objetivo alimentar toda esta zona norte integrando tanto edificación residencial con una zona de nuevo desarrollo junto al río y por otro lado los dos grandes polos de equipamiento de esta zona de León que serían por un lado la universidad y por otro lado el hospital este proyecto de red de calor ha tenido una gran cantidad de problemas de casuísticas particulares que desde el punto de vista del proyecto Intenspa a nosotros nos han servido también para identificar aquellos temas que haya que tener en consideración para el futuro de planteamientos de este tipo de proyectos y en combinación con este proyecto de red de calefacción existe un proyecto de regeneración urbana una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado desarrollado por el Ayuntamiento de León que ha sido aprobado recientemente también sobre esta misma zona y por lo tanto en esta zona norte de León se superponen estos dos proyectos que se alinean perfectamente como decía antes con los principios del proyecto Intenspa por un lado el tema de planificación energética la red de calor y por otro lado el tema del urbanismo con el proyecto de regeneración en esta zona es una zona de León con un gran potencial de regeneración ya que son tiene una casuística muy variada con zonas de una gran densidad de edificación otras zonas donde no hay urbanización incluso asentamientos ilegales y que esta estrategia tiene un objetivo de fomentar un modelo sostenible de ciudad en esta zona norte de León entonces bueno digamos que este conglomerado de situaciones en esta zona es un caso de estudio muy adecuado para poner en relación con nuestras directrices para redes urbanas de cloro para terminar mi intervención ya dos diapositivas dos imágenes son dos esquemas que resumen sintetizan muy bien todo este proceso que os he contado este esquema de desarrollo del plan donde bueno en un primer momento a través del contexto nacional europeo con las diferentes leyes nacionales y directivas europeas y el contexto regional tanto con por un lado con las dos estrategias regionales que hemos comentado y los diferentes proyectos y experiencias de explotación forestal configurarían esos objetivos generales del proyecto de aquí pasaríamos a una definición de los objetivos específicos que estarían en base a toda esta casuística regional el contexto el tema de la visión regional y el tema del caso concreto de León como punto de partida para comparar y por último el tema del desarrollo que nos llevaría al plan integrado al plan de energía sostenible integrado en base a estos cinco campos siempre teniendo en cuenta que este es un proceso de validación continua y de comunicación con todos los agentes nosotros al final somos el equipo coordinador pero el trabajo es constante con todos los integrantes del Libin Lab y por terminar volver a esta a esta imagen que es la que la que presentaba también al principio Miguel sobre cómo ese proceso de trabajo esa metodología que planteaba el proyecto Intenspa a nivel europeo la trasladamos al nivel de Castilla y León bueno pues con esa relación interdisciplinar entre los tres contextos en el marco del Libin Lab que nos permite trabajar en esa planificación espacial energética siempre bajo el marco de las condiciones socioeconómicas propias de la región y al que aplicándole ese proceso participativo con todos los agentes del Libin Lab pues en un proceso siempre como digo de validación y actualización continua pues nos permite llegar al resultado final que serían ese documento que nosotros queremos tener de directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas de calor en Castilla y León como los resultados no los tenemos porque todavía estamos es un proyecto que está en proceso de desarrollo pues comentaros que esta es la página web donde podéis tener toda la información no solo de nuestro proyecto y de nuestro plan sino del resto de países europeos y que a través de las redes sociales del proyecto y también las redes sociales del Instituto de Urbanística pues tendréis toda la información del proyecto si queréis seguir muchas gracias de la información de la información